Atentados bélicos dentro de este entorno Donde el equidad se ha convertido en un estorbo Hay morbo en la mirada de un caballero Y hay algo de mentir en el corazón más sincero Bombas atacando mis compas Donde el dinero ronda No importa donde te escondas La minería busca avaricia por donde sea Te meterán el cuento como el de camisea Fuera las cadenas que te atrapan No llegan portatropas El dinero se escapa Chanca con lampa Al que quiera comandarte Que no tergiverse La historia de ahogarte Reparte música consciente Que tu semejante querrá atraparse Con estas mentes Hoy revela te muestra a ti Surgente y resiste Nos mienten Toman la pobreza como un chiste Chismes Solo se han llegado a tus oídos Esta información no es solo para entendidos Con portaaviones y ternas aquí escondidos El Perú es para peruano No para Estados Unidos No dejes manipular tu mente Que lo que buscan ellos es escaso coeficiente Las deudas pendientes El Perú dependiente Y el mendigo sentado criticando al presidente Y vos se ha hecho fuerte para gritar a todos los que siempre mienten y siempre mienten Y vos se ha hecho fuerte para gritar a todos los que siempre mienten y siempre mienten Tropezando por caminos de la vida Puertas abiertas y no encuentran la salida Vendas a los ojos y el sol salió Lucha por el cambio si hay solución Tropezando por caminos de la vida Puertas abiertas y no encuentran la salida Vendas a los ojos y el sol salió Lucha por el cambio si hay solución Armas que vivieron y cuerpos que cayeron Conforme el uniforme comandante de un informe La atracción del dinero la ambición de un gobierno de nutrir tenor De robarnos hoy desperdicios y desechos Muertos estos hechos mis derechos declarando solución Puestos reclamando absorción De tanta delincuencia igualdad a corrupción Heridas en tu frente placas inconsciente Muertos en tu mente Kilómetro 4 y 2 en los sueños el terror Y furia de familias compañera de la ira Irónico al hablar y charlas y discursos Intrusos del abuso con tanta maldad Reclamo un desierto con la soledad A una mente tan podrida que ni existe la verdad Y tantas tonterías contagiando hipocresía Y voces de este pueblo la experiencia de los años Y pueblos alejados y daños del hogar Más daño es el engaño que actuaron sin pensar El padre que no está, las versiones que decían Una mente carcomida, apología, una forma de salida Y dando a conocer lo que no podías ver El arte tu virtud, destreza es la maña Lavando la cabeza con puras artimañas ¿Qué dirán? ¿El discurso cuál será? Si el infierno es un gobierno gobernante de los ciegos El juego es el placer, sonrisas que ni tienen que beber Empresas que ni esperan de fronteras petroleras Dañando nuestra tierra, caminando por el tambo, por el N Buscando lo mejor, el detalle de un valle es que encuentras lo peor El espanto de un llanto soportando destrucción El espanto de un llanto soportando destrucción Soportando destrucción Mi voz se ha hecho fuerte para gritar a todos los que siempre mienten Mi voz se ha hecho fuerte para gritar a todos los que siempre mienten Mi voz se ha hecho fuerte para gritar a todos los que siempre mienten Mi voz se ha hecho fuerte para gritar a todos los que siempre mienten Soportando destrucción Soportando Already Cuatro Soportando Ya Soportando rzeczywiście Affiliado Studio 跟